Sí, como es sabido, esta semana la Suprema Corte nos indicó que hiciéramos una semana de acceso a la justicia y para ello hemos traído toda esta semana dos disertantes el lunes, dos disertantes el martes que vengan a hablar sobre las funciones que ellos desempeñan. Hemos traído al Ministerio Público, al Defensor de Oficio, al Defensor de Oficio Federal, Defensor de Oficio del Estado, para que nos hable de sus funciones y cómo la sociedad puede accesar a la justicia, de qué manera, con esas sus funciones. Ahorita actualmente estamos teniendo una plática con los miembros de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que nos visitan de la ciudad de Reynosa y aquí ahorita a los asistentes les están diciendo cuáles son sus funciones, cómo procede una queja y de qué manera pueden tener éxito en los asuntos que ellos les traten ante la Comisión. Es muy buena, yo pensé que la gente no le iba a interesar, pero parece que la gente sí está interesada en conocer porque de qué sirve que tengamos instituciones y nuevas instituciones que se crean si la gente, la sociedad, no sabe qué es lo que hacen, para qué existen, para qué la pusieron, cómo pueden ellos acercarse a ella y decir, pues, de qué manera me va a servir a mí. Entonces, eso es lo importante de estas conferencias que estamos llevando a cabo para que la gente se acerque y pregunte a los expositores sobre su función.